Entiende, tú y yo no somos nada Perdiste el corazón que te presté Apostaste al que seguro te fallaba Y dejaste una ventana sin romper Y cómo duele quererte así Y cómo duele nunca más te vi Y cómo duele decirte con el corazón Te perdí y tú a mí Y cómo duele quererte así Y cómo duele nunca más te vi Y cómo duele decirte con el corazón Te perdí y tú a mí Aire, déjate fumar Agua, déjate tomar Luna, déjate querer Y vida, déjate llevar Se apagarán las horas Se apagarán las horas Se apagarán las horas Se apagarán las horas Y cómo duele decirte con el corazón No soy igual al resto No me gusta envejecer Me llevo en la sangre Y no me importa nada Yo sé quién voy a ser Yo sé quién voy a ser Mi mente está en contradicción Mi vida sigue siendo mía Sin razón Y no sabré Qué nos pasó Y ya no entiendo No comprendo en dónde estoy No soy igual al resto No me gusta envejecer Yo sé quién voy a ser Y llevo en la sangre Italia Y no me importa nada Yo sé, yo sé quién voy a ser Yo sé quién voy a ser La última canción se llama Ventanas rotas Y es para sacar un poco De lo que llevo dentro de mi alma Y es para una persona muy especial No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer si tú estás tan lejos El mundo de cabeza hoy está La vida es un juego de azar, maldito Quisiera apostar para verte más No sé qué hacer si tú estás tan lejos Cuando caminar lluvia, dime adónde ir Con el aire que traen mis pulmones Como la vida que se nos va No, no sé qué hacer, no puedo ver Con las ventanas rotas No, no sé qué hacer, no puedo ver Con las ventanas rotas No, no sé qué hacer, no puedo ver Con las ventanas rotas Hola a todos, soy Esteban Torres Te invito a escuchar Mundos Adversos Mi nueva obra Lleva varios meses de trabajo Que lo llevo haciendo aquí en el estudio Te invito a que escuches un poco Del rock independiente de la tacunga Que la música nuestra suene Se escuche, retúmbelo más profundo de tu mente Y ya, pues, suscríbete a mi canal Y si te gusta la canción y el álbum, dale like